La justicia es lo que da orden a las cosas, no realmente los diálogos. Aquella niña que fue violada no busca llegar a un acuerdo con su violador, busca justicia, busca que se vaya a preso. Y acá es lo mismo, con aquellas personas, en mi opinión, que hace dos años promovieron la destrucción de Chile, yo no busco llegar a un acuerdo con ellos, yo busco justicia, yo busco que algún día sepamos quiénes fueron los que organizaron la insurrección, principalmente la quema de los metros, que estamos todos claros que eso no fue espontáneo, fue algo con alevosía, planificación y ejecución, y también con financiamiento. Entonces creo que en esos casos, con estas personas que hoy en día no gobiernan, y muchos de ellos, lo que buscamos es justicia, no llegar a pactos en los cuales creo que Chile vamos, comete un gigante.